Así luce desde hace algunos días el Liceo de Santa Cruz en Guanacaste. Lamentablemente, los constantes robos de los cuales esta institución y otros centros educativos de la provincia han sido objeto, los han llevado a tomar medidas más drásticas. Fue por esto que la Junta Administrativa de este colegio tomó la decisión de instalar cercas eléctricas en los alrededores de la institución. Realmente fue una necesidad debido, como dice usted, al incremento de robos en las diferentes escuelas de nuestro cantón y sobre todo en donde se ha puesto mucho en riesgo el equipo tecnológico, ¿verdad? Mucho de ese equipo, incluso desde la Fundación Omar Dengo, nosotros debemos de velar por el mismo. Debido a esto, tuvimos que recurrir a instalar 460 metros de cerca electrificar para salvaguardar un poco los bienes que tenemos bajo nuestra responsabilidad como Junta Administrativa, ¿verdad? Ya que en los últimos tres meses el AMPA no se ha visitado cinco veces. Desde la institución advirtieron que no se hacen responsables por los accidentes que se ocasionen ante la posibilidad de que alguien quiere ingresar a la misma sin autorización. En lo que llevamos del año se registran más de 15 robos solamente en escuelas y colegios de los cantones de Nicoya y Santa Cruz. Gracias por ver el video.